¡Seguimos bailando en esta noche de alegría! ¡Gracias, señoritas nacionales! ¡Y son lindas de los hombres! ¡Besídense qué pasa! ¡Esa es mi calcita! ¡Está presentando a San Cristina! ¡Gracias, señoritas nacionales! ¡Lucy, corazón! ¡Arriba los barricos! ¡Y dos! Sigo llorando porque te has ido ¡Amor, amor! A otros brazos de otro cariño ¡Señores! ¡Te amores! ¡Has destrozado mi amor sincero! ¡Ay, vida! Porque te juro que te quería Porque te juro que te amaba ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Cuánto, cuánto! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Te quiero! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡El amorcito que hemos tenido! ¡Tampo está la santacita! ¡Hoy sufre y llora por su abandono! ¡Hoy sufre y llora por su abandono! ¡Ay, no, no! ¡Ay, tu sí! ¡Sumiendo, llorando! ¡Tan chivalita! ¡Tan vericita! Y ya tienes problemas de amor ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo aprenderás! Sigo llorando porque te has ido Me llores, me llores A vosotros brazos de otro cariño Te has tocado mi amor sincero Porque te juro que te quería Porque te juro que te amaba Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te extraño El amorcito que hemos tenido Hoy sufre y llora por tu abandono Hoy sufre y llora por tu abandono Así, así Vuelve, vuelve Cholito Vuelve, vuelve flaquito Vuelve, vuelve Cholito Que mi cariño es para ti Vuelve, vuelve Cholito Vuelve, vuelve mi finiza Vuelve, vuelve flaquito Que mi cariño es para ti Vuelve, vuelve Cholito Vuelve, vuelve Cholito Vuelve, vuelve Cholito Vuelve, vuelve Cholito Compris Welcome x2 Vuelve, vuelve Cholito Come on sale